Hay un canto, mis hermanos, muy precioso, no sé si usted lo canta o lo ha escuchado, pero hay un canto muy precioso que dice Hay una ciudad en el cielo Que yo quiero conocer Y sigue diciendo el canto Sus calles son de oro y sus mares son de cristal Y que sigue diciendo Ahí quiero estar Ahí quiero estar ¿Con quién hermano? Con mi familia Y sigue diciendo con mis pastores, con mis hermanos, con el Julano y con el Sultano y con el Mengano Hermano y etc, etc, pero para poder entrar a esa ciudad ¿Sabe qué es lo que nos pide la Biblia? ¿Sabe qué es lo que nos pide la Palabra de Dios? Son requisitos Para poder estar ahí arriba, iglesia Y para eso vamos a ver estos preciosos versículos ¿Qué tal si se pone de pie esta noche? Vamos rápidamente, mis hermanos Vamos rápidamente a la Palabra de Dios, mis hermanos, ya que el tiempo se va muy rápido ¿Qué tal si abre su Biblia? Vamos a ver, vamos a empezar a estudiar estos versículos Y vamos a ver lo que dice, bendito sea Dios Vamos a ver lo que dice el capítulo 22 de Apocalipsis Y su versículo Vamos a ver lo que dice el 14, mis hermanos Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 Si se oye ahí atrás Si escucha usted Bendito sea Dios Muy bien Vamos a la Biblia, mis hermanos Vamos a leer la Palabra siempre Honrando al Padre Honrando al Hijo Al Espíritu Santo Y dice así Bienaventurados Los que lavan ¿Qué? Sus ropas No está hablando de esa ropa que trae puesta el día de hoy Sino una ropa Que representa La santidad De la iglesia, hermano Bienaventurados los que lavan su ropa Para tener derecho Al árbol De la vida ¿Y quién es la vida? Jesús Y para entrar Por las puertas ¿Dónde? En la gran ciudad Dice el 15 Mas los perros Estarán Fuera Ahí después explico hermano Porque algunos No han entendido esta palabra Y aunque algunos ya lo entendieron Pero siguen de tercos hermano Mas los perros Estarán Fuera ¿Quién es más? Los hechiceros O sea los brujos ¿Quién es más? Los fornicarios Los homicidas Así que deje de estar Matando gente Mi hermano Deje de estar matando gente Mi amigo Tanto como usted señora Que aborta a sus hijos Por no querernos mantener O para que no vengan A esta tierra Oiga lo que sigue diciendo Pues ni los homicidas Ni los idólatras Y todo aquel Que ama Y hace Mentiras ¿Dónde estará? Fuera Fuera de dónde De esa ciudad preciosa Oiga lo que dice el 16 Yo Jesús Envío ¿A quién? A mi ángel ¿Quién es el ángel? Es el predicador Para darles testimonio De estas Cosas En las Iglesias Haga el favor De sentarse hermano Siéntese No vaya a estar chateando Ni hablando por teléfono Si quiere hablar por teléfono Mire Váyase hasta allá atrás Váyase hasta allá atrás A hablar por teléfono Ese es un mal Mal respeto hermano Que cuando Dios Se está hablando Hay gente hermano Que está Se levanta Se sale Se entra Y se sale Entra y sale Como que hermano Le dan ganas de ir a orinar Le dan ganas de ir a comer Coma antes de sentarse O antes de que empiece la palabra Para que así Cuando Dios hable El pueblo Pone atención a lo que Dios Va a hablar a nuestra vida Ya cantamos El Señor Ya nos escuchó Ahora nosotros Nos toca escuchar La voz de Dios Que así como Él escucha Nuestros cantos Cuando le cantamos Con todo el corazón Y Él nos escucha Así también Nosotros Escuchemos Que es lo que Dios Hablará A nuestra vida En esta noche Sabe usted Que para entrar Oiga lo que Él va a decir Para poder entrar A esa ciudad Preciosa Iglesia No se necesita Cantar bonito No se necesita Predicar bonito No se necesita Conocer la Biblia De basta Basta Sabe que lo que Se necesita Es hacer La voluntad De papá Dios Para que un día Podemos entrar Al reino celestial Eso es lo que Se necesita La gente Piensa Que tiene ganado El cielo Que porque tiene 5, 10, 15, 20 Hasta 40 años En el Evangelio No papayito De esa manera No se gana El cielo De esa manera No vamos a estar En el cielo En el cielo Vamos a estar Dijo Jesucristo Si hacemos La voluntad De nuestro Padre Que está en los cielos Porque hoy Cualquiera Entrar Oiga Oiga lo que Le voy a decir Hoy cualquiera Quiere entrar Allá arriba Hermano Si o no Allá arriba Quiere entrar El fornicario No quiere casarse En la tierra Hermano Allá arriba Quiere entrar El adúltero Pero no quiere Arrepentirse De su pecado Allá arriba Quiere entrar El brujo Pero no quiere Arrepentirse De su pecado Es que para entrar Allá arriba Iglesia Se necesita Que el hombre Se arrepienta Se convierta De toda su maldad Para que un día Pueda estar No solamente Sentado O cantando Así como cantó En la tierra Allá arriba Iglesia Si no Olvídese De que un día Estaba allá arriba Hoy cualquiera Quiere entrar Allá arriba Pero no todos Quieren hacer La voluntad De Dios La gente Piensa que el cielo Hermano Es basurero El cielo El cielo no es basurero Iglesia El cielo no es Cualquier cosa Para que usted Viva en esta tierra Como usted Quiera Y después Irse con Él No Allá arriba No es basurero Sabe que lo que siempre He dicho yo Iglesia Que en la casa De Dios Bienvenido El que quiera Venir Si el sicario Quiere venir A la iglesia Bienvenido A la casa De Dios Las puertas No se le pueden Cerrar Si el que tiene Dos, tres, cuatro Cinco mujeres Quiere venir A la iglesia Bienvenido Pero en la iglesia Ya no tiene que seguir Con esa picardía O con esa sinvergüenzada No Sino que arrepentirse De su mal pecado Jesucristo dice El que me viene Yo no le he hecho fuera Jesucristo dice Yo no he venido Por justos Sino por pecadores Pero no se queda ahí Algunos ahí Dejan esa palabra Es que el Señor No vino por justos Sino por pecadores Si Pero que sigue diciendo Jesús Dice que el vino Oiga No vino por justos Sino por pecadores Pero Para que el pecador Se arrepienta Y no siga pecando Estando en la casa De Dios A nadie desecha a Dios Hermano Pero en aquel día En aquel día Si muchos Van a ser desechados Y para entrar Ahí arriba Miren Hay condiciones Mi hermano Para todo Hay condición Las cosas No se tienen Nada más Por querer tenerlas No Bendito sea Dios Hermano Te se cuenta Usted que la bendición Nada que ver Con la salvación La bendición Cualquiera la tiene Si o no El sicario El ladrón Que más El narcotraficante Tiene bendición Si o no Y cual es la bendición De ellos Terreno Casa Carro Que más Hermano Mujeres Esa es la bendición De ellos Acaso no se ha dado cuenta Usted que tanto Como el bueno Y el malo Tienen todas esas cosas Pero allá arriba No tienen nada Hermano Porque las cosas De arriba Nada que ver Con las cosas De abajo Ha visto Esta gente mala Como los tiene Bien prosperado Dios Ah Porque Dios Hermano El Dios Es el dueño De las riquezas Si o no Esto lo dice En primera vez Samuel Capítulo 2 Versículos 6 Y 7 Dice Dios Que Él es el que Enriquece Él es el que Empobrece Él es el que Le da la vida Al hombre Y Él es el que Se la quita Eso quiere decir Que Dios Tiene el poder De nuestra vida En sus manos Así como hay gente Mala Que está bien Bendecida Y prosperada Y a pesar de que Le sirven al diablo Pero Dios Los tiene bien Bendecidos Si Pero la salvación No todos La van a tener En aquel día Hermano No todos Por eso Yo siempre He dicho esto No se conforme Usted con ser Uno de los Llamados No nos conformemos Con ser Uno de los Llamados Si nos luchemos A cada día Esforcémonos A cada día Para ser En aquel día Unos De los Escogidos De Dios Porque mucha gente En estos Tiempos Ya se conformó Porque un día El Señor Los llamó A cantar Los llamó A predicar Los llamó A pastorear Los llamó Oiga A orar por los Enfermos Oiga A profetizar Ya se conformaron Con eso Pero se están Corrompiendo Y se han desviado Del camino De Dios Cosa que hay arriba Parte no van a tener Porque ahí se va a cumplir Lo que dice Mateo 7 21 No todo aquel Que me dice Señor Señor Entrará en el reino De los cielos Sino aquel Que hace la voluntad De mi padre Que están los cielos En aquel día Muchos Me van a decir Señor Acaso no en tu nombre Profetizaba Acaso no en tu nombre Hacía milagros Acaso no en tu nombre Echaba fuera Demonios Y que le va a decir El Señor No te conozco Hacedor de maldad Ahora se da cuenta Que los ministerios Los talentos Los dones No son garantía Para entrar al cielo Iglesia Gente que En esta tierra En aquel día Hermano En esta tierra Fue usada por Dios En aquel día Van a ser desechados Del reino celestial Iglesia Eso va a ser Lo triste Lamentable En aquel día Y eso es lo que A mi me preocupa ¿Sabe por qué iglesia? Porque tanto esfuerzo Tanto sufrimiento Tanto que hemos pasado En esta tierra Para que en aquel día Seamos desechados Del reino celestial Hay gente que ha llorado Hay gente que los han humillado Hay gente que ha sido aborrecido Y en aquel día Se haiga desechado De allá arriba Sería triste Y lamentable Si o no Si está aquí Si está aquí Yo solo miro Que son los ojos Le alumbran Puro cuatro ojos Allá atrás Cualquiera Cualquiera Cualquier persona Que quiera venir A la iglesia Bienvenido Hermano Bienvenido Pero ya no siga Desenvergüenza La iglesia Deje de estar Perdiendo su tiempo En la casa de Dios Viviendo una doble vida No, no, no Deje de estarse Engañando a usted mismo Porque a Dios Jamás 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 Lo podrá engañar Deje de estar Viviendo una doble vida Mejor conviértase A Cristo Para que en aquel día El Señor le diga Siervo fiel y bueno En lo poquito Me fuiste fiel Y en lo mucho Te voy a poner Entra el gozo De tu Señor Esas son las palabras Que yo En aquel día Quiero escuchar De parte de Dios Oiga lo que dice La Biblia Allá en el capítulo 21 versículo 1 De Apocalipsis Dice Vi Un cielo nuevo Y una tierra nueva Porque oiga pues Porque el primer cielo Y la primera tierra Pasaron Hablando de esta tierra Pecaminosa hermano Bendito sea Dios Por eso le voy a decir algo Deje de estar peleando tierra Deje de estar peleando tierra Porque el día que se muera Nada se va a llevar De este lugar Deje de estar peleando Con la gente por tierra Porque el día que se muera Lo único que se va a llevar En su corazón Es el mugrero Es el odio Oiga bien el pleito Que tuvo con su hermano Con su vecino Por causa de esa tierra Porque nada se lleva Tenudo salió del vientre De su mamá Tenudo se va a la tierra Ni el cazóncillo Que tiene puesto Se le lleva el día que se muera Ahí se cubre hermano Ahí se cubre Hom Un hombre millonario Un hombre bendecido Este hombre dijo Nada trajimos Y nada vamos a llevar Pero sea bendito El nombre De nuestro Padre Celestial ¿Por qué? Porque el da Y el quita Y lo que nos quita En esta tierra Allá arriba Lo tenemos ganado Si hacemos La voluntad de Papá Dios Y yo Juan Vi la santa ciudad La nueva Jerusalén Descender del cielo Oiga lo que dice Descender del cielo De Dios Dispuesta Como una esposa Ataviada Para su Marido Bendito sea Dios Y usted sigue leyendo Esa palabra Sigue leyendo Esa historia Pero oiga lo que dice En el capítulo 22 Versículo 27 hermano Vamos rápidamente pues 22 27 dice No Entrará en ella Ninguna cosa Inmunda Oiga lo que dice No entrará en ella Ninguna cosa Inmunda O que hace Abominación Que más Y mentira Si no solamente Los que están Escritos En el libro De la vida Del Cordero De Dios Aquí habla de tres cosas Número uno Cosa inmunda Y que es algo inmundo hermano Algo Que apesta Algo que corrompe Y por qué corrompe Porque se mantiene Sucio Se mantiene Cochino Como usted le quiera llamar Por esa causa Es que corrompe Y hay gente En las congregaciones Que les gusta Revolcarse En el pecado Les gusta Revolcarse Hermano En tantas Fiestas Paganas Si o no Ahorita están En la iglesia Al rato Están en la marimba Ahorita están En el culto Al rato Están en la feria ¿Sabe cómo los compara Dios? Inmundo Le dice Dios Porque no les gusta Limpiarse Es igual Como el marrano Ahorita lo daba A usted Lo baña Lo baña con cloro Lo baña con agua Hermano Lo deja bien limpio Al ratito Ya está metido En el chiquero Otra vez Así hay gente En la iglesia Hermano Que Dios los limpia Los purifica Los santifica Al ratito Se están ensuciando Con todo ese paganismo Hermano Ese es el problema Por eso En el capítulo 22 Y su versículo 11 Dice El que es justo Sea justo todavía El que es inmundo ¿Qué dice? Sea inmundo todavía Y el que es justo Practique la justicia todavía Oiga esto Y el que es santo Santifíquese Todavía Todavía Solo falta que diga a usted Ay hermano Predicador Aquí no hay ningún santo Usted Si hay alguno Que se atreva a decir esto Que aquí no hay ningún santo Eso quiere decir Que él es un diablo Entonces Si hay alguno Que diga O alguna señora De aquellas que dice Ay ese hermano Tan santo Que se cree Si usted dice Que no hay ningún santo Usted es una diablo Entonces Porque la Biblia Eso nos llamó A santidad No a que nos sigamos Revolcando en el pecado Iglesia Viene el día de la madre Ahí están los cristianos Celebrando El día de la madre Y sabe donde Dentro de la casa Dentro de la casa de Dios Adentro de la casa de Dios Están metiendo Toda esa basura Del mundo Porque son inmundos Hermano Si o no Si o no Como que se le juega La señal O su pastor Le dan alcahueteando El pecado A usted Porque hay pastores Que son alcahuetes Hermano Les gusta alcahuetear El pecado Sigue alcahueteando El pecado Y una cosa le digo El diablo No lo va a alcahuetear A usted Ni papá Dios no es alcahuete Tampoco Papá nos corrige Porque nos ama Y el que ama a Dios Recibe la corrección Y el que no ama a Dios Al contrario Bravo Se van a ir con la corrección El día de hoy Hermano Dice en el 27 Ninguna cosa inmunda Entrará en ella En la gran ciudad Oiga lo que sigue diciendo Ni que hace Abominación ¿Sabe qué significa La palabra Abominación? Usted que se mantiene Mucho en el teléfono Pajareando Usted que se mantiene En el teléfono A las 10 de noche Se duerme Hasta las 12 1 de la mañana Por estar haciendo Vigilia con el teléfono Ya todo pupuso Y pupusa La tiene el teléfono Hágame un favor Investigue la palabra Abominación En su teléfono En el En esa aplicación Que se llama Google O Google Como usted le quiera llamar Investigue Que significa La palabra Abominación Y la palabra Abominación Significa Algo que a Dios Le da asco Y si usted busca En la Biblia ¿Cuántas veces Repite la Biblia? La palabra Abominación Usted la va a encontrar Muchas veces En el Antiguo Testamento Y en el Nuevo Testamento También La va a encontrar Esa palabra Que hay mucha gente Que está practicando Muchas abominaciones Pastores Que están practicando Muchas abominaciones Pero la palabra Escuche No es para que usted Se enoje con la palabra La palabra No es para que usted Cruja los dientes La palabra No es para que usted Se tuerza La palabra Es para que usted Se enderezca Si está torcido Por eso dice la Biblia En Romanos Capítulo 10 Versículo 14 Al 15 Y como la gente Oirá Si no hay quien Les predique O como la gente Aprenderá Si no hay quien Les enseñe Mas cuan hermoso Los pies De los que anuncia La paz La buena nueva De salvación Que la palabra De Cristo Mientras la gente No se le predica La gente sigue Hermano En el pecado Y oiga Le voy a leer Este versículo Tan precioso Hermano Hay unos versículos En la Biblia Que usted los encuentra Oiga lo que dice Este versículo Hermano En el Evangelio De Lucas En el capítulo 16 Versículo 15 Dice Entonces Les dijo Vosotros Sois Los que Os justificáis Oiga A vosotros Mismos Delante Delante De los hombres Mas Dios Conoce Vuestro corazón Porque Lo que Oiga Lo que los hombres Tienen por sublime O sea Por bueno Hay gente Miren hermano Hay gente que dice No usted dice Si eso es bueno Para que nosotros Lo hagamos Eso no es malo Usted Si o no Va Estoy leyendo esto Para que entendamos Bien lo que le voy a decir Oiga lo que sigue diciendo Lo que para los hombres Es sublime Delante de Dios Es Abominación Mire pues Hay hombres que dicen No pues que si la mujer Que ande con pantalón Eso no es malo Pero la Biblia dice Que es abominación Algo que Dios le da asco Cuando Dios mira a una mujer En pantalonada Sabe que es lo que le causa a Dios Asco ¿Sabes por qué? Porque desde el principio Dice Dios Que Dios todo lo dejó ordenado Así como hizo al hombre Hizo a la mujer Así como hizo la ropa Para el hombre Así hizo la ropa Para la mujer también ¿Y cuál es la ropa Del hombre? Son los pantalones ¿Si o no? ¿Si o no iglesia? ¿Y cuál es la ropa Para la mujer? Son las faldas ¿Cómo se miraría Un pastor con falda Aquí arriba del altar? Ah Aunque algunos pastores Debería de ponerse falda ¿Sabe por qué? Porque son cobardes No les gusta tocar el pecado Están viendo el pecado Y se vuelven perros Dice la Biblia Y estos perros Un día estarán fuera Del reino celestial Así Hayan estado 15, 20, 40 años En el Evangelio Pero si no predicaron La palabra ¡Ja! Eso espera el infierno hermano Porque eso es lo que dice La Biblia ¿Cómo se miraría Un pastor con falda? Raro va usted Lo primero que usted diría Es el pastor como que Como que es de las dos bandas ¿Si o no? Y ahora como se mira Una mujer empantalonada Rara va usted Peor si está toda pelona Y pelada de las cejas Hermano Se mira rara ¿Si o no? Si porque Dios No hizo mujeres así Dios a la mujer La hizo Mire Bien hecha Bien formada Al hombre Igual No le hizo Nada de más Y nada de menos La hizo Mire Y le decía Que en la Biblia Hay un montón De abominaciones Y hoy quiero tocar una Que a algunos No les va a gustar Y usted como pastor Ya lo sabe Debería de predicarle A su hermano A su compañero A su hermano Si es de que usted Lo ama Compártale Predique Le digan hermano Mira esto y esto Y esto es malo Por favor apartate Te amo en el amor de Cristo Ese es el amor de Dios Hay gente que confunde Las cosas Piensan que el amor de Dios Es la alcahuetería Al diablo Con esa mentira El amor de Dios Es De que el Al hijo El que ama A ese corrige Como el padre Al hijo El quien quiere Dice Dios En su palabra Ese es el amor De Dios Hermano Que Dios Al que ama Lo corrige Iglesia Hay una abominación Muy terrible Que hoy Se está practicando Hermano Y le digo algo Con toda seguridad Y certeza Le digo Esa abominación Que hoy Se está practicando Hermano Lastimosamente Muchos Muchos Son pocos Aquellos Que han sacado Ese pecado De la casa De Dios Y sabe Cuál es ese pecado Hermano Cuál es esa abominación Es la rifa Y la subasta Que hoy Se está practicando En la iglesia Y sabe De que se agarran Algunos Ano hermanos Que estamos empezando Es que la obra No es tuya Papa La obra es de Dios Si Dios te llamó El va a respaldar Y el va a bendecir Esa obra Porque si la iglesia Se hace con pura rifa Que dice la gente Gracias a la rifa Ya no es gracias a Dios Yo sé que aquí Hay mucha gente Que está en Estados Unidos Y yo sé que esa gente A veces hasta dejan De tomarse un agua O dejan de mandarle A su familia Para bendecir la obra Sin necesidad De estar haciendo rifa Te voy a aplicar esto Hermano Porque también El pueblo de Israel Cayó en ese En ese pecado Y mire Vamos a leer este versículo Leamos este versículo Hermano Bendito sea el nombre De Dios Isaías Oiga lo que dice Isaías Capítulo 50 Isaías Capítulo 65 Versículo 11 Oiga lo que dice Pero vosotros Los que dejáis A quien A Jehová Porque la gente Empieza a hacer rifa Porque dejaron a Dios Porque la gente Empieza a hacer subasta Porque dejaron a Dios Sigamos leyendo este versículo Pero vosotros Pero vosotros Los que dejáis A Jehová Oiga Que olvidáis Mi santo monte Que ponéis Mesa Para la fortuna Y que significa fortuna Suerte Que hay en medio De la rifa Suerte A ver quien se lo lleva A ver quien no Oh El hermano no tuvo suerte De plano no se baño Hoy no es eso hermano La suerte no existe Que ponéis mesa Para la fortuna Oiga Y suministrá Y dice Libaciones Para El destino Y todo eso Lo que se ve hoy en día En la rifa hermano Y acaso No es lo que están Practicando hoy Iglesia Sabe Hay un versículo Que lo han confundido Muchas personas Por ejemplo Miremos este versículo La carta del apóstol Pablo A los corintios Y aquí vamos a ir terminando Hermano Miremos lo que dice la Biblia La carta del apóstol Pablo A los corintios Ajá Segunda carta del apóstol Pablo A los corintios Capítulo 9 Y su versículo 6 Oiga lo que dice Este versículo hermano Versículo que siempre se usa Para motivar una ofrenda Hay muchos versículos más Pero la gente Costumbra más Agarrar este Porque está a la mano Hermano Pero en sí No le han sacado Verdaderamente la esencia A este versículo Oiga lo que dice pues Segunda de corintios Capítulo 9 Versículo 6 Dice Pero esto Digo El que siembra escasamente También Segará que Escasamente Y el que siembra Generosamente También Segará Generosamente O sea que cuando usted Da de todo corazón Usted va a cosechar bien De parte de Dios Pero si usted da Por un interés Lo siento mucho papayito Eso no es así Sigamos leyendo Lo que dice el 7 Oiga esto Cada uno De Como propuso En su corazón Y que es lo que Hoy en día hermano La gente propone En su corazón Un billete Todo viejo Si o no Un billete Con el ojo Parseado De lapicero Un billete Remendado Con tail Una moneda Negra Igual que su conciencia Es la que pasan A dejar a la ofrenda Mire usted Y en la tarde Allá estaban haciendo Cola en el banco En la caja Cobrando su remesa Mire usted que gente Más sinvergüenza hermano Si o no Es cierto Cuando usted no tiene Ni modo No tiene Iglesia Pero aunque sea un Que sal Mire pero que sea El billete más nuevo Que saque de su bolsa No una moneda negra Y una moneda Que el molino Le repeló Un pedazo de la cara No De lo mejor Para Dios Cada uno De como propuso En su corazón Oiga No con tristeza Pobrecito Dios Pobrecito Dios Ajeo 2.8 Dice que Dios Es el dueño Del oro Y de la plata Pobrecito Dios Pobrecito usted Papayito Por eso Cuando usted sigue Estudiando la historia De Ajeo Dios les pega Una buena reprendida Al pueblo de Dios A través del profeta Ajeo ¿Sabe por qué? Porque el pueblo Había Estaba haciendo algo Hermano Dice que el pueblo De Israel Procuraba tener Su casita Más buena Bien adornada Bien arreglada Con Con cerámico Con buenos puebles ¿Qué más? De terraza Hasta con aire Acondicionado Porque mucho calor Pero dice que la casa De Dios La tenían abandonada Vaya a ver La casa del pastor Bien pintadita Bien arreglada Vaya a ver La casa Donde pastorea La iglesia Donde pastorea Todo descascarata La pintura Igual que su conciencia Hermano ¿Por qué? Porque tienen Abandonada La casa De Dios Y eso Estaba pasando Con el pueblo ¿Cómo es eso? Que usted De su casa La tiene bien adornada Y mi casa Y mi casa La dice Dios Las tienen abandonada Iglesia Para que usted Colabore en la obra De Dios No hay necesidad Que usted dé Por un interés Oiga lo que sigue Diciendo la Biblia Pues Cada uno Cada uno ve Como propuso En su corazón No con tristeza Ni por necesidad ¿Sabe por qué la gente Hoy en día Compra su número? Mire Porque hay gente Si nunca colaboraste Sinvergüenza Lo diste por interés A un premio El que es entendido Va a entender Hermano Y el que no Porque no llega Ni animal Hermano Porque para más El animal Entiende la palabra Lo dices ahí ¿Sí o no? Ala Mire Usted dice Un fardo de azúcar ¿Cuánto vale el número? Que sal Y con que sal Se gana Se raya ¿Sí o no? ¿Sí o no iglesia? Ay Dios Un miserable Que sal Le dices a Dios Y te llevaste eso Eso no es dar De corazón ¿Cuánto vale La roba de Creo que hay un quintal Ahí creo ¿Cuánto vale el quintal De azúcar? Echale pluma Hace tu cuenta ¿Quieres colaborar Con Dios? Mejor vení Llévate el fardo De azúcar Pero paga lo que vale Y andate contento Viste porque Si de verdad Tenías ganas De darle A Dios Cada uno De como propuso En su corazón No por tristeza Ni por necesidad Sino porque Dios ama Al davor Alegre Dice su palabra Hoy me bendijo Dios Hoy también Yo lo voy A bendecir Y de que Dios Lo necesita En este momento ¿Sabe para qué? Para hacer su casa Pero lo que usted Va a dar Él pronto Se lo devuelve Mire Y él no se lo devuelve Así como usted da No hermano Claro que no Él no se lo da Así como usted le da A él La ofrenda Que dio la viuda Se despojó Se despojó de todo Si o no Si o no A ella no le importó Dice la Biblia Quedarse sin nada En su bolsa Porque él sabía Ella sabía A quien se lo estaba dando No se lo estaba dando En borracho Se lo estaba dando Mero mero hermano Hoy hay gente Mire usted que al bolo Bien que le dan pisto Para ella quitarse la cruda Y cuando vienen al culto No dan su ofrenda Que sinvergüenza son hermano Al bolo Si porque al bolo Bien que los Cazaqué hermano Si no me da para mi guaro Dice usted va a tener la culpa Si se me muero de goma Acaso vos lo mandaste a chupar ¿Sabe dónde es donde yo miro Todo eso de la rifa Y la subasta ¿Sabe dónde la miro yo? Ahorita allá en Flores Costa Cuca Y Feria hermano De veras Un día venía de una actividad Por parte de Tierra Fría Pasamos como a las 12 de la noche Pero dimos la vuelta Pero como bien se oye Que esos Esos impíos hermano Tienen bocina Y ahí están Va a darle vuelta a la tómbola Miren Va a darle vuelta a la tómbola Y lotería Lo mismo Que están haciendo los mundanos Lo mismo están haciendo Los cristianos hoy en día hermano Que desgracia Si o no Y a eso le llama a Dios Abominación Sé que esto es lo que dice Deuteronomio Con esto terminamos hermano Y algunos se van a ir Relinchando hermano Por aquellos caballos Por aquellos cabros viejos Barbús y cachú Así se van a ir Relinchando con esta palabra hermano Espera el juego Mi hermano Porque no es conmigo No es conmigo El problema Es con Dios Oiga lo que dice Deuteronomio pues Deuteronomio es capítulo 18 Versículo 9 Oiga lo que dice Para entender la Biblia No se necesita que usted sea un gringo Para entender la Biblia No se necesita que usted sea un licenciado Lo que se necesita Para entender la Biblia Es que usted tenga Al Espíritu Santo de Dios Pablo dice En la primera carta De Corintios Capítulo 2 Versículo 14 Que el hombre natural No puede entender esta palabra Porque para entender esta palabra Se necesita Tener la mente de Cristo Hermano Oiga lo que dice Este versículo tan precioso Dice Arriba hay unas letras grandes Donde dice Amonestación Contra costumbres Paganas Y solo los paganos Hacen eso hermano Sigue diciendo Cuando entres A la tierra Que Jehová tu Dios te da No Aprenderás a ser según Las abominaciones De aquellas naciones Oiga lo que sigue diciendo No Sea hallado en ti Quien haga pasar A su hijo O a su hija Por el juego Ni quien practique Que Adivinación Y que se practica En la rifa Adivinación Quien se lo lleva Quien se lo va a llevar Pero sigamos leyendo Este versículo hermano Dice Ni adivinación Que más Ni agorero Ni sortílego Oiga Ni Sortilego Sortilegio Sorteo Sorteo Rifa Subasta Por poco Quieren hacer Subasta Con una hermana A ver quien da más Es lo único Que les hace falta Hermano Rifar a la hermana De la iglesia Es lo único Que les hace falta A tus sinvergüenzas Sabes de que la rifa Es una abominación Algo que Dios le da asco Dios nunca te mandó A vender rifa Ni en la calle Ni en la plaza Sabes a que te llamó Dios Para que vayas a la calle Para que vayas a las plazas A predicar la palabra A ser discípulos A todas las naciones Enseñándoles Que guarden Todas estas palabras Para que el Señor Este con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo ¿Quieres seguir haciendo rifa? Dele Dele Pero yo me he limpiado Hermano Y me he librado De la sangre De muchos de los que están En esta noche aquí Me invitaron a predicar A señalar el pecado No a tocarle su sentimiento A usted Porque hoy en día Hay mucho predicador Que lo único que hace Es tocarle el sentimiento A la gente Más no tocarles el pecado Hermano La gente llora La gente derrama sus lágrimas Pero están pobridos Delante de Dios Hermano Están torcidos Delante de Dios Y la gente Se lo que le gusta Que les toquen Nada más el sentimiento Que los hagan llorar Que les endulcen el corazón Y aunque estén más torcidos Que el camino Que va para el reo Hermano Póngase de pie ¿Quiere entrar al cielo? Predique la palabra Viva la palabra Consagrese para Dios Y vámonos para arriba pues Vámonos para arriba Y así se cumpla ese canto Que siempre canta usted En la iglesia Yo no me quedo Me voy con él A la nueva Jerusalén Yo no me quedo Me voy con él A la nueva Jerusalén Si tú te vas Y yo también Si tú te vas Y yo también Si tú te vas Y yo también A la nueva Jerusalén Si aquel se queda Que se quede Usted váyase para arriba Hermano Pero deje de estar Practicando tantas Cochinadas en esta tierra Consagrese para Dios Si un día Dios Lo llamó de las tinieblas Y lo trajo al Evangelio Viva la palabra Si el Señor Lo sacó de allá Donde estaba perdido Está en el Evangelio Pues sujetese a la palabra Y no sea rebelde Y tampoco viva el Evangelio A su manera Ni tampoco predique El Evangelio A su manera Predique Como está escrito En la palabra Padre muchas gracias Te damos en el nombre De Jesús Gracias te damos Por tu palabra Señor amado Escucha bien Iglesia No hay necesidad De que estés haciendo rifas Para que Dios Se glorifique en este lugar Si tú fuiste llamado Para este lugar Dios va a usar personas Personas inconversas Personas mundanas Que tú no conoces El Señor las enviará Para bendecir este lugar Si Dios Usó cuervos Para bendecir Al siervo Elías Como Dios No va a bendecir A sus siervos En estos tiempos Acaso no Dios Es el mismo De ayer de hoy Y por los siglos De los siglos Por eso hoy Le damos gracias A Dios Porque nos ha permitido Predicar este mensaje Esta palabra Preciosa Padre gracias Yo sé que esta palabra Ha llegado Dios mío A donde tiene que llegar Bendice Padre a todo aquel Que recibió tu palabra Bendice a todo aquel Padre que recibió Tu palabra Se gozó con tu palabra Ayúdalo a ponerlo Por obra Papá Y si alguno La rechazó Dice tu palabra Que no me rechazaron A mí Si no te rechazaron A ti papá Si alguno Aborrece esta palabra Es porque ama la muerte Dice Salomón Padre muchas gracias En el nombre de Jesús Bendiga a todos Los que fueron invitados A esta fiesta Papá Pastores Cantantes Solistas Predicadores Padre en el nombre De Jesús A todos los que están En las cámaras Padre bendígalos Y misericordia Te pido Señor amado Muchas gracias En esta preciosa noche Papá Gracias te damos En el nombre de Jesús Amén Amén